Hoy es un día muy especial y contigo lo queremos celebrar Confiaste en nosotros para tus vacaciones Porque tú eres un viajero muy especial Tantos momentos que recordar Los veranos en la playa, las escapadas para esquiar Viajero estás hecho, todo un adicto a viajar Y hoy en este día te deseamos felicidades Porque eres y serás un viajero genial Ya sabes que regalos originales puedes comprar Estamos siempre aquí para reservar Felicidades por los años y los viajes que vendrán Para nosotros eres un viajero de los de verdad Felicidades que sepas que te queremos Los viajeros como tú nos encuentran todos los días Y aunque suene un poco moñas nos llena de alegría Por eso te regalamos esta canción Por tu confianza y fidelidad y porque no reservas al viajar Felicidades porque eres y serás un viajero genial Siempre invitando a tus amigos a viajar Estamos siempre aquí para reservar Felicidades por los años y los viajes que vendrán Para nosotros eres un viajero de los de verdad Felicidades que sepas que te queremos Cuando viajas con nosotros nos haces feliz Contigo siempre sepas que te queremos Contigo siempre sepas que te queremos Felicidades Eres parte de centraldereservas.com Viajero felicidades